Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Ten caliento más Más, 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 ten caliento más Más, más, ten caliento más Más, 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 ten caliento más Más, 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 ten caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice na' Y a mí tú me gusta Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice bail Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Tú me ves con usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Te encaliento más Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N.I.C.K. Niki, 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 ya Saga White Black La industria en Ya no quiero ser tu amante No recuerdo lo que hice de eso que te dicen no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hacen feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina afrodita Toda la noche perríe, con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura Dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también Tengo derecho a apostarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura Dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que a las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así Que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo No pasó, no pasó Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no, no No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie a tú lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, calma que yo voy al camino Calma, calma, calma que yo quiero Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Yo, yo, yo Vuelvo a contarle mi secreto a tu almaga Contra tanto hago vida llamada Me manda fotos posticos mostrando todo todito Cuando llegue desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Cha, cha, cha Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No Baby, hoy no vamos a dormir Cha, cha, cha Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Si piloto automático Botamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocato eso con mi bom, 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 bom Espero tu call Vente, dame el gole Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir 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 Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tu no contestas Te juro me quedo esperando A tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando Bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo En cada madrugada Siente el bajo Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Y yo me voy muriendo Hago loco y desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme a la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme a la radio Tráeme el alcohol Súbeme a la radio Tú te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Que paso el labio Yo no vuelvo más Tú me dices Que no me deseas más Que va Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo corriendo a tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Que paso el labio Yo no vuelvo más Tú me dices Que no me deseas más Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Y yo me iré Después de tenerte otra vez Con esto no me quedaré Un último chance Pasión y romance Yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos de ti mami no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está matando el silencio Salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Yo sigo abriendo tu cuerpo Me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Que va Tú te la pasas de aquí Pa' allá Yo me la paso de allá Pa' acá Que paso el labio Yo no vuelvo más Tú me dices Que no me deseas más Que va Que va Que va Que va Que va Que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Alex Ensecho Zunda Chris Lera Gabi Music El Dorito Caro A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos roserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que él no dura Yo estoy activo 24 7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan los juguetes Pero si te gustan un chopper con otro verde A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme Que me vuelva loca 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 You're not with me, and I don't like the way this feels Esto no me gusta, esto no me gusta Can't take the pain, can't take the hurt I wish that I could turn back time and say I love you I'd do anything to make it work Cause even through the times they try to hate on us The only thing that mattered to me was our love Never will I stop, I'll never get enough I'm missing you baby, up all night going crazy Now my angel can't save me, oh no I'm missing you baby, up all night going crazy Drinking my pain away Girl I'm not with you, you're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta, esto no me gusta Girl I'm not with you, you're not with me And I don't like the way this feels Esto no me gusta, esto no me gusta I know they say that you're moving on But I'm begging you please don't go No I don't wanna let you go, oh no Yeah you know that I want you back Baby I love you to the max From here to the moon and back Girl I'm not with you, you're not with me And I don't like the way this feels Esto no me gusta, esto no me gusta Girl I'm not with you, you're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta, oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que los pierde, pero Y yo sin ti, no me puedo vivir así Y hacer el intento, no quiero vivir así N.I.C.K., Mickey Jam, Enrique Iglesias Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas ¿Qué podemos hacer para ti? Roncoñelo Cuando yo te vi, a mí se me paró El corazón me dejó de latir Quiero que estemos solo, por ti me descontrolo Discúlpame mi amor, por esta invitación Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar La respiración Por verte bailar Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te envío, te muerdo en la boca Yo solo quiero verte bailando sin ropa En la misma cama, en la misma nota Vámonos pa'l año que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a dar un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Vacila que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola, así ponente en dipros Tranquila, poco a poco me conoces Por ahora quiero darte en todas las poses Si me dejan, te lavo hasta dentro del closet Ya te estás caliente y todavía no son las doce Pasila que la vida es solo una A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna Me llama después de la una Santa de día, diabla, cuando que es la luna Vámonos pa'l baño que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así yo no lo aguanto Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine Vamos a darle un beso que nunca se termine Si quieres algo serio, hay que ver mañana Si somos novio o somos pana Tranquila, hay que ver mañana Si somos novio o somos nada Tranquila, hay que ver mañana Ay, ay, ay! Y luego te deja querer, te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer, y nega una huella Donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala Pregunta bien, le dice la rompecorazón Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Pensiona su nombre, y el diablo se esconde Ve como un trofeo, a todos los hombres Dice que te ama, y es que algo se trama Te tiene dormida, haciéndote la cama Todo lo que se propone, ya lo consigue Quiere enamorar, si no se decide Puedes bajar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazón Le dice la rompecorazón Falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró y ahora me ignora, me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable, que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de veinticuatro horas, no sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de tu lora No, 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 no lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo No, 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 no Pero esa marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierdo la esperanza, no Empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Eh, eh, Chris Gieda, Gaby Music, D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee Mira Chano, chune un poquito ahí el micrófono Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar Solo por curiosidad, te tengo que preguntar ¿Me lo dejas o te lo vas a llevar? ¿No ves que lo tengo que usar? Contigo y con otras más, prometí no volverlo a maltratar Oh, no Perdona, pero tengo mis motivos Oh, no En el juego del amor mucho he perdido Así es Así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver ¿Qué pasó, bebé? ¿Que te iba a regalar qué? Ya llevo varios meses dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Este es mi mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Con brisa y de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora No te quedes sola Hombre, esa y de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Y así me convirtió en mi amor Y así me convirtió al pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Mua Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita acá que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú eres para mí No te quiero compartir Si mala maña La cosa se nos daña Tú no te asido Y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal, ah Criminal, cree criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal, ah Criminal, recordar y me lo vi Natina, Natina, la fórmula Chiss, 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 chiss Live imizi, d-n-mali chiss, 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 chissas Haquelei disappointed me painted 판 Ever ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZauge ¡Suscríbete! La magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Un bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Así se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calle en tanalcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Que no hayan testigo Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez De este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez De este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice Que la busque que está sola Que no es tiempo Pero haciéndolo se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos los vemos por ustedes Monte Poderoso W Ozuna Money Meet Your Records Y si tú la ves Baby Me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Desde que ella se marchó Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Y si tú la ves Baby Me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yo no funciono sin ella Y recuerdo mi atropella Se robó mi corazón Hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella Con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva las estrellas Mi flan de coco Me pone visorioco Me pongo nervioso de solo A pesar que te cojo Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas Tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille Tú quieres que me arrodille Pero cuidado con la querella porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maraville Esto voy a estar tranquilo hasta que en el ferrero y te pille Y si tú la ves Baby dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Ah Pa' que sane este dolor Ah Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando y ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Porque de mí ella se fue Sin día a la vez Pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Baby dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Ah Pa' que sane este dolor Ah Ecuador Yeah G-N-I-C-K Niki, Niki, Niki Jam Con el Wisi Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle Y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No soy porque me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoísta Te veré puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nadie 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 Eh, eh Alright, alright, baby Shakira Maluma Pretty boy You're my baby loba Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? Que te vería otra vez Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, man No estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tienes como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Y por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que mi cama sea salvaje y peligroso Puede pedir lo que quiera de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquece que quise Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy a repartir el corazón Uh oh uh oh uh 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 uuot Uh oh uh uh uot Orate digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy a repartir el corazón Ay meu corazón Vas mi amor no tiene problema No, no Que ahora va sobrar tanto que o qué Ha 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 Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero ¿Qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero Nosotros casos acabamos No tengo miedo de decir adiós Quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar ¿De qué? ¿De qué? Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Eu não sei falar Muito bem em português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Tuve que escalar Todo elevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti, mi nena Al cruzar a Juana Hasta tuve que mentir Pero no te niego No valió la pena Que si valió la pena Pa' robarte un beso En el muelle de San Juan No es perfecto contigo Con un ladrón que a medianoche Todo arriesga sin pensar Eso Admiro la foto Que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico La vas a olvidar Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Quiero solo tus besos en la comida Ventecilla Tú controlas toda la movida La octava maravilla Nadie la saca de la silla Cuando llega la disco Beso más que brilla Yo sé que tú Eres así La máquina de mi mundo Lo supe cuando te vi Ya lo entendí Bésame a mí Yo estoy aquí Tú quieres la luna Y yo la busco por ti Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Yo siento que ese amor Es demasiado grande Fuerte como la muralla china Y más alto que los andes Yo siento que este amor Es demasiado bueno Tan perfecto como el mismo cielo Y dulce como un caramelo Venga, contigo Yo sé que tú también Te sientes como yo Que puedo tocar el sol Con un roce de tu piel Hasta el amanecer Pediéndome tu amor Somos uno en vez de dos A tus besos sigo fiel Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón Hoy he venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Oh, oh, oh Que va directo a mi corazón Tengo buscando, pensando Encontrando una forma De ser contigo un par de horas Más que quiero hacerte mi señora Y no te preocupes Luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro Y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos Que esta noche va a pasarla bien Y es que no aguanto las ganas De hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Oh, oh Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato Baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato Baby, pero sin ningún descanso Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo Oh, oh Dime, oh No te importa, no me importa Que seamos amigos No sé si creas sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito mami hasta el amanecer Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato Baby, pero sin ningún contrato Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato Baby, pero sin ningún descanso Oh, 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 oh Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo Oh, 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 oh Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, si te quieres venir con el virtual No te importa, no me importa que seamos amigos Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción Y yo quiero conmigo Digo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti, vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti Mami, dame un poco de lo que tú tienes Mami, háblame claro, dime que tú quieres Me doy un beso, me suben los decibeles Ella es mi superhéroe, tiene poderes Mi superestrella, me doy un beso y dejo la huella Desde ese día me he morado por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa, su brillo destella La brina de mi castillo, caminando por el pasillo Con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Es muy sencillo Si fallo le pido perdón y mi arrodillo Ya lo pibes Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Lo hace que yo me enamore No olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu alma Estoy solo pero con todo No te me escapa ni aunque este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria que se grabe Pa' conocer cosas de ti que nadie sabe Si somos locos, a que no te atreves Haces conmigo todo lo que dices que no debes Lo que tengo es una nota que hace que me eleve Que me durará forever Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes pulsera lo que pesa mi cheque Era valema, te bailar contigo un vallenato Tu boca me intoxicó, no tuve que buscar a la próxima Supiste no cambié sin el boxing Avanzate me la cura para caer en tu sobredosis Rápido me hackeé, si te quitar y ya quita pa' ti Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú la mujer Que me hace feliz, me cura el dolor Mi otra mitad es una adicción y yo quiero más Digo en la luna por ti 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 Digo en la luna por ti